Ferrol, ciudad situada en el norte de Galicia, en la provincia de La Coruña. Su puerto es conocido por sus astilleros civiles y militares. Veremos en este vídeo toda la historia de la ciudad de Ferrol y también de su equipo de fútbol, el Racing de Ferrol. ¡Hagan sonar la bocina genérico! FUERROL El norte de Galicia estaba poblado por la tribu celta dos Ártavros, un enclave portuario de las Rías Altas fue bautizado por el geógrafo hispano-romano Pomponio Mela Magnus Portus Artavrum, que significa Gran Puerto de los Ártavros. Ese territorio pasó a formar parte del imperio romano del emperador Octavio Augusto a partir del año 19 antes de Jesucristo y fue incorporado a la provincia de Galaesea. A partir de ahí, unas villas se formaron en los pies de las Rías, que se especializaron en la exportación pesquera y conservera. Fue a partir de 1087 que apareció por la primera vez una referencia escrita de un lugar con el nombre de Ferrol, que era un documento sobre una donación al monasterio de San Julián de Ferrol. El nombre de Ferrol vendría del nombre de un santo bretón, San Ferreol, que llegó en tierras gallegas acompañado de siete sirenas. También se dice que Ferrol viene de ferro, que significa hierro en gallego, siendo las costas de Ferrol ricas en hierro. Desde 1147, Ferrol es el inicio del camino inglés para los pelegrinos viniendo de Inglaterra para visitar Santiago de Compostela. En el siglo XVI, la fortaleza de San Felipe, llamada así en honor al rey Felipe II, fue construida para proteger a Ferrol, que era un puerto importante para el comercio con Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Ferrol era también un puerto estratégico para reaprovisionar a la Armada Real. Con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, los grandes astilleros para la defensa del imperio colonial español en América, del norte de España, se instalaron en la rilla de Ferrol. Una de las puertas para acceder al arsenal militar es la puerta del dique situada enfrente de la Plaza de Galicia. Es el monumento más representativo de la ciudad. En el 1772, la primera Real Academia de Ingenieros Navales de España fue creada por Carlos III. El escudo de la ciudad de Ferrol fue aprobado en junio del 1778 y ahí se puede ver una torre donjonada con un farol encima y que está sobre unas rocas situadas sobre olas blancas y azules. A los lados se pueden ver las banderas de España y la de Ferrol con cuadrados blancos y azules que representan el agua y la espuma del mar, además de los cañones y de las ancas para mostrar la importancia de la defensa marítima de la ciudad. Después de la derrota de la Batalla de Trafalgar en 1805 contra los británicos, muchas colonias sudamericanas se independizaron y Ferrol, que era una conexión entre España y América, entró en una grave decadencia. Para conmemorar a los caídos de Trafalgar, un obelisco en memoria al brigadier Cosme Churruca fue levantado en los jardines de San Francisco, cerca de la parroquia castrense de San Francisco, una iglesia de mediados del siglo XVIII. Después de la pérdida de Cuba y de las Filipinas en 1898, el gobierno de Antaño Maura entregó todos los rastilleros y talleres de Ferrol, que eran propiedad del estado, a los mejores constructores navales británicos, John Brown, Vickers y Armstrong. Con la influencia de ingenieros y técnicos británicos, el fútbol empezó poco a poco a introducirse en Ferrol. Varios equipos fueron así creados, como por ejemplo el Ferrol Fútbol Club y el Victoria Club. Otros equipos fueron creados más tarde, como el Círculo Rojo, que cambió de nombre en Club Ferrol, o el Racing Club creado después de la fusión entre el Giralda Elfse y el Jaime I. En 1919, para competir contra los equipos de Vigo y de la Coruña, el Racing Club y el Club Ferrol decidieron de fusionarse para crear el Racing Club de Ferrol, y fue admitido en la Federación Gallega de Fútbol y empezó a jugar en el campo de Caranza con un partido contra el Deportivo de la Coruña, que perdieron 5 a 1. La equipación del equipo era el verde, el color de arrias altas, color que se ve también en el escudo del equipo, con una pelota y la bandera de Ferrol por encima. En 1921, el Racing de Ferrol se trasladó en el campo del barrio de O Inferniño. Los ferolanos empezaron a jugar en la Serie B del Campeonato Gallego y después de haber conseguido ascender a la Serie A en 1923, se proclamaron Campeones de Galicia en 1928. Después de la creación de la Liga Española de Fútbol en 1928, el Racing empezó a jugar en segunda división para la temporada 28-29, pero bajó a tercera después de una sola temporada. Ante el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, los británicos fueron rapatriados. Siendo el lugar de nacimiento de Francisco Franco, Ferrol fue oficialmente conocido a partir de 1938, como el Ferrol de Caudillo, y se llamó así hasta 1982. La Liga fue suspendida durante la Guerra Civil, pero el Campeonato de Galicia seguía y el Racing de Ferrol lo ganó en 1938 y 1939, demostrando así ser el mejor equipo gallego en ese periodo. Con ese tercer título de Campeón de Galicia, el Racing tuvo el derecho de poner la Cruz de Santiago en su escudo. La rivalidad con el Deportivo de la Coruña era bastante importante, siendo los dos equipos de la misma provincia y de ciudades portuarias. Ese derbi es conocido como el derbi de las Rías Altas. Justo después del final de la guerra en 1939, un torneo nacional equivalente a la Copa de España fue organizado y después de haber eliminado a la Real Sociedad en cuartos y al Baracaldo en semis, el Racing llegó a la final que se disputaba en Montjuic, en Barcelona, contra el Sevilla. Pero los sevillanos ganaron fácilmente la Copa 6-2. La Liga reinició después de la guerra y el Ferrol fue reintegrado en segunda, donde pasó 25 temporadas entre 1939 y 1972, bajando a tercera en algunas ocasiones. El Campo de O Inferniño fue reemplazado por el Estadio Manuel Rivera en 1951, nombre de uno de los jugadores más importantes de Racing Ferrol. En 1953 fue inaugurado el actual Palacio Municipal ubicado en la Plaza de Armas, es ahí donde se une el Ayuntamiento de Ferrol. En 1959, el Templo de San Julián, patrón de la ciudad, recibió el título de Concatedral. No recibió el título de catedral porque ya había una en Mondoniedo que está en la misma diócesis. En 1977, la Federación Española creó una nueva categoría, la segunda B. Para esa primera edición, los ferrolanos fueron campeones del Grupo Norte y subieron a segunda, pero solo permanecieron una temporada. Tras ese descenso, el equipo atravesó una grave crisis deportiva y económica, bajando a tercera en 1984, que era entonces la 4ª División, y rozando el descenso a divisiones regionales en 1987. El Racing de Ferrol regresó a segunda B en el 92. En 1993, el Estadio de la Malata, un nuevo estadio de 12.000 plazas, fue inaugurado en el barrio del mismo nombre. A partir de entonces, el ferrol luchó para subir a segunda, y lo consiguió al final de la temporada 99-2000, quedando primero del Grupo de Ascenso, compuesto de Baracaldo, del Ceuta y del Gandía. Desde 2001, la mascota del club es Diabillo Verde. Esa idea vino después de que la prensa vasca haya dado el sobrenombre de Diablos Verdes al equipo ferrolano, después de un partido contra el Bilbao al final de los años 20. El club permaneció durante tres temporadas seguidas, acabando en un buen noveno puesto en 2002. Los ferrolanos jugaron otras tres temporadas en segunda, pero no seguidas entre 2004 y 2008. Las cosas se empeoraron con un descenso a tercera en 2010, 18 años después. Después de haber logrado 97 puntos en su grupo, que estableció un récord de puntos, volvió a segunda B en 2013, y intentó cada vez de clasificarse para los playoffs de ascenso a segunda, pero las cosas empezaron a ir mal de nuevo durante la temporada 2017-2018, jugando la permanencia a segunda B, pero acabó por descender. Durante esa dura temporada, el empresario coruñés Ignacio Rivera se convirtió en el máximo accionista del club, y inició un proyecto ambicioso para recuperar la categoría profesional y lograron el ascenso a segunda B en una sola temporada. Con la idea de subir a segunda, el club fichó a jugadores como Alex López y Dani Abalo. Para la temporada 2020-2021, una nueva categoría, la primera RFF, se iba a crear, dando la posibilidad de bajar en una sola temporada de dos divisiones. Los Verdes consiguieron permanecer en primera federación. Las cosas pasaron bien para el primer año en esa categoría, terminando terceros y clasificándose para los playoffs, pero perdieron contra el Tarragona 1-0 en un partido único jugado en Vigo. Pero en 2023, el Racing de Ferrol se proclamó campeón de su grupo y volvió a segunda 15 años después, con la ilusión de seguir mirando hacia arriba hasta la primera. Y aquí se acaba este vídeo, gracias por haberlo visto hasta el final. No olvidéis de poner un like y de suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Y os digo hasta pronto para descubrir a un nuevo equipo y a una nueva ciudad.